Cerrando tus ojos y estando en silencio. Definitivamente que el silencio es donde de verdad tú puedes crear. Una empresa tiene que empezar a poner bases específicas para tener libertad financiera y de tiempo, que esa es la razón por la cual se vuelven emprendedores, ¿no? Total. Como yo quiero libertad, quiero hacer lo que quiera, quiero trabajar a las horas que quiera, pero resulta que hay emprendedores que no tienen eso en la mente, de verdad, te vuelves esclavo de tu negocio. Yo voy a hacer un evento en un bar en Bogotá. Voy a hacer este evento gratuito, yo voy a pagar por todo y empezamos a traer diferentes, pues, speakers. El primer evento no fue nadie. El primer evento fueron como dos, cinco meses. Yo llevo once años en esto, pero para poder yo tener una membresía estable que se posicionara en Google Med duró casi seis años. Con Ads, yo no uso Ads. ¿No? Hasta ahora pues todos empezamos a usar Ads. Todo es puro truco orgánico, por SEO. El departamento que era, era de AdSense, que es pura publicidad pagada. Entré a ese departamento y me di cuenta que la gente gastaba mucho dinero en publicidad pagada. Y pagaba muy caro. ¿Trabajas en Google? Trabajé, sí. Pues esa es una de las grandes razones por las cuales decidí emprender. Y fue porque... Traemos una superinvitada hoy. Una mujer emprendedoresísima, con energía brutal, que ha escalado un negocio de membresías de una manera brutal y absurda. Karen, bienvenida. Hola, gracias, gracias por tenerme acá. De verdad que estoy súper contenta. Estamos acá en un espacio para hablar de emprendimiento, negocios digitales. En este caso vamos a hablar sobre SEO, sobre negocios de las membresías, cómo escalar modelos de negocios de membresías. Y comenzando como hablando del tema del emprendimiento en 2024 a nivel de SEO. ¿Cómo consideras tú que el SEO pueda aportar en las estrategias de los emprendedores en este 2024, teniendo en cuenta todas las tendencias actuales del 2024? ¿De 4 y 25 me imagino? Sí, exacto, porque ya va acabando. Ok. Bueno. Bueno, ¿cómo lo pueden empezar? O sea, ¿por qué es tan esencial? De hecho, mira que es raro, porque SEO es la estrategia digital más antigua del mundo. Antes de las redes sociales, tu enfoque como empresario, como emprendedor era estar en las primeras páginas de Google y ese es el objetivo más grande que se tenía que hacer, ¿verdad? Resulta que con todo este tema de disrupción, de gratificación instantánea en las redes sociales, con el contenido, se empezaron a olvidar de ese aspecto que es tan importante y tan sólido y tan estable para una estrategia de mercadeo. Entonces, en este momento ya que hay tanta competencia en las redes sociales de que tienes que crear el mejor y el video más entretenido, estás compitiendo con esto, pero ahora la gente se está empezando a concientizar de que tienen que tener una estrategia otra vez más estable en SEO. Entonces, para posicionarte en Google, cuando te posicionas en Google, es tráfico, primero, orgánico, que no pagas por publicidad y segundo, puedes tener compresión muchísimo más alta. Hay gente que te compra más en Google, es más rápido que te compren en las redes sociales. Entonces, esa sería la, ya sí, como yo lo veo, si se empieza con las tácticas básicas, que es lo que yo enseño dentro de mis membresías, tácticas básicas de SEO para implementar dentro de tu contenido, empiezas a posicionarte en Google y empiezas a traer tráfico sin que tengas que estar todo el tiempo ahí. Total, total. Cuéntanos un poco sobre Mastermind. Emprendedores Mastermind. Emprendedores Mastermind es un proyecto muy querido mío. Desde hace más o menos unos cuatro años, yo siempre tenía la certeza de que iba a volver a Latinoamérica de alguna manera a ayudar negocios, empresarios, personas que quisieran escalar sus negocios, que empezaran el mundo de la digitalización y resulta que eso fue en el 2021 que dije, yo voy a hacer un evento en un bar en Bogotá. Voy a ir a un evento en el bar de Bogotá y voy a empezar, no sé, personas que quieran, conocidos míos, que tenían empresas y todo acá en Colombia. Sí. Voy a hacer este evento gratuito, yo voy a pagar por todo, pero que vengan. Y empezamos a traer diferentes, pues, speakers, por decirlo así, personas que ya están en el mundo digital. Y bueno, el primer evento no fue nadie. El primer evento fueron como cinco personas. ¿Eso pasa? Sí, obviamente, es parte del crecimiento, o sea, entre más pasa el tiempo, más te empieza a conocer la gente, pero hay que seguir. Y bueno, el primero, obviamente, yo no tenía expectativas de nada. Por lo menos te fueron cinco. Yo hice un evento que no fue nadie. El integral nadie. Bueno, cinco era mi mamá. Mi hermano. Mi mamá, mi hermano, mi amigo que tenía un negocio. Sara. Y eso, entonces el 2021 nada. 2022 ya empezó como que un poquito más, como que, pero pues, asimismo, fue mi nivel de experiencia y mi nivel de, de gastarle tiempo, de verdad, crear conexiones. Porque, estando en Estados Unidos, viviendo casi 14 años allá, tú vienes acá como si estuvieras nuevo. O sea, tú eres turista. Cada vez que vengo a Bogotá, es un turista, ¿sí? Pero crear otra vez esas conexiones, generar esa confianza, demora tiempo. Total. Entonces, 2022. Después, 2023, ya, o sea, fueron 100 personas, el evento ya fue más de nivel, tenía creabilidad con mentores. Entonces, mentores empezaron a ayudarme a mí, a darle cercanía a emprendedores y empresarios, más que todo digitales en ese tiempo. Y ellos me decían, me dicen dentro del evento, yo nunca me imaginé estar, al lado de esta persona, en un evento, y poder tomarme una foto, preguntarle acerca de mi negocio, y que ellos también se interesen, desinteresadamente por lo que yo tengo. Y ahí yo dije, estamos creando algo. Hemos empezado, empezó únicamente como un evento, y ahora es una comunidad que se está creando. Eso es lo que hacemos. Mentores vienen de todo el mundo, en Latinoamérica, ya personas que han generado 100 millones de dólares, 10 millones en sus negocios, y que puedan ayudar a estos empresarios que están en ese camino, de la manera más fácil. Y ya. ¿Has facturado con ads promedio? Yo escuché la vez pasada que habías facturado ads. ¿Con ads? ¿Con ads, no? ¿Un millón o tres millones? Con, yo no uso ads. ¿No? Hasta ahora pues todos empezamos a usar ads. Todo es puro tráfico orgánico, por SEO. Brutal. Sí. ¿Y así han vendido con puro SEO? Puro SEO. Puro SEO, y esto es algo que tal vez no te lo había dicho, pero yo, yo llevo, 12 años, ¿qué? 11 años en esto, pero para poder yo tener una membresía estable, que se posicionara en Google Med, duró casi 6 años. Y en todo ese proceso de 6 años, yo no hablaba de mis procesos. Yo trabajaba dentro del negocio. Yo no le estaba mostrando a la gente que era lo que yo hacía. Hasta hace poco. Es decir, ¿trabajabas, tenías un trabajo? No, digo, yo trabajaba en el negocio. En el negocio como tal. Para que se posicionara en Google. Para yo poder, o sea, yo no, yo no, yo no hablaba con nadie de cómo crear una membresía. O sea, esto fue reciente. Porque, pues hablé con Jeff un tiempo y él me dijo como, oye, tú tienes, tú tienes una membresía estable, tú estás haciendo un millón, más de un millón de dólares en una membresía en un año. ¿Por qué no le estás mostrando a la gente cómo ellos lo pueden hacer también? Y yo, oye, sí, o sea, he estado tan enfocada en mi negocio, que ahora es tiempo de poderles explicar a la gente cómo lo pueden hacer. Entonces ahí ahora estoy empezando a hacer esa parte. ¿Y cómo fue para la idea de membresía? ¿Cómo? ¿Por qué se te ocurrió a membresía? Bueno, yo estoy, siempre me gusta aprender mucho. Siempre estoy en todo momento. ¿Cómo yo creo un negocio estable? ¿Cómo creo un negocio recurrente? ¿Cómo yo no tengo que estar todo el tiempo? O sea, primero libertad financiera, libertad de tiempo. Tú cuando entras como un emprendedor, un emprendedor tiene que empezar a poner bases específicas para tener libertad financiera y de tiempo. Que esa es la razón por la cual se vuelven emprendedores, ¿no? Total. Es como yo quiero libertad, quiero hacer lo que quiera, quiero trabajar a las horas que quiera, pero resulta que hay emprendedores que no tienen eso en la mente de, de verdad, o sea, te vuelves esclavo de tu negocio. Entonces ya no es divertido, porque estás todo el tiempo en el negocio, pero estás todo el tiempo tratando de, de tener clientes todo el tiempo, de atraer nuevos clientes, nuevos, y es muy desgastante. Entonces cuando me di cuenta, ¿qué puedo hacer? Empecé a asistir a Mastermind, empecé a invertir mucho dinero en mentores. ¿Cómo lo estaban haciendo ellos en Estados Unidos? Todos mis mentores están en Estados Unidos. Y me di cuenta que los negocios recurrentes es lo que les trae a ellos la mayoría del dinero, sin desgastarse y estar todo el tiempo en la adquisición de clientes. Entonces ahí yo dije, yo quiero sacar una membresía en la que las personas tengan acceso a todo el contenido, tengan resultados, una vez al mes nos vemos para hablar de cómo están en el proceso, de implementar todo lo que ya está dentro del programa. Entonces ya es un acompañamiento y acceso a la información para que tengan resultados. Entonces ahí empezó mi membresía. Y mi membresía es de bajo costo. O sea, mi membresía, tengo dos, una de 67 dólares, otra de 27 dólares. Pero el volumen es muy grande. O sea, porque ahorita tenemos más o menos unos 3.500 miembros. Y es porque... Por SEO. O sea, es por SEO. Yo no promuevo, yo no pago por publicidad. Porque me enfoqué tanto al principio en hacer que mi negocio tuviera esa libertad para... Y eso es lo que muchos emprendedores no entienden. Ellos les da pereza pasar por ese proceso. Les da pereza porque quieren la gratificación ya. O llega un momento difícil y hasta ahí. Y ya. Pero eso es de pura mentalidad como lo estamos hablando ahorita. Total. Tú... Trabajas en Google. Trabajé, sí. Pues esa es una de las grandes razones por las cuales decidí emprender. Y fue porque... Primero, cuando estaba en la universidad, mi meta era trabajar para Google y quedarme ahí. O sea, esa es la mentalidad que uno tiene. Entra a la universidad, se consigue el mejor trabajo y se queda por vida. ¿No? Entonces, duré mucho tiempo. Duré dos años dentro de mi carrera para poder ganarme un puesto en Google como practicante. Y en esos dos años que adquirí pues más... Más experiencia, me tocó trabajar pues gratis en agencias. O sea, trabajaba como... Sí. O sea, yo trabajaba... Me tocaba de gratis como practicante. No te pagan por prácticas. Entonces, pero era únicamente para poder pasar a Google porque en Google no te dejan ser practicante si no tienes experiencia. Entonces, de ese tiempo, dentro de que estaba estudiando en la universidad y estaba en prácticas, yo apliqué como cuatro veces para poder pasar a una práctica. Y en esos dos años adquirí experiencia para entrar a la práctica de Google. Pero entonces dentro, irónicamente, el departamento que era, era de AdSense, que es pura publicidad pagada. Entré a ese departamento y me di cuenta que la gente gastaba mucho dinero en publicidad pagada. y empresas que a veces... Empresas locales que a veces no tenían cómo, pero seguían pagando y pagaban muy caro. Entonces, ya como que un caso específico fue un señor que tenía una concesionario de carros y invertía mucho dinero en publicidad a la semana con Google. Entonces, yo tenía la cuenta con mi jefe, teníamos esa cuenta. Y yo me daba cuenta que el señor decía, no, y es como que había un... Le mandaban una aplicación o algo y él, veíamos que él a cada rato le ponía plata y le ponía plata y le ponía más y más y más. Y yo, o le está yendo muy bien que quiere subirle el volumen o simplemente está desesperado y quiere ponerle más a ver si le funciona. A ver si funciona. Y resulta que era ese caso. No le estaba yendo tan bien y estaba desesperado pagando más a Google a ver si Google le botaba más tráfico. Y de ahí yo dije como, algo está mal. O sea, esta persona, si esta persona se llega a quedar sin dinero, se le acaba el negocio porque no puede seguir pagando por publicidad. Entonces, ahí fue como que yo empecé a darme cuenta que él tiene que trabajar en la parte orgánica primero con SEO antes de pagar por publicidad. Entonces, hablé con él, le dije, mira, yo adentro de Google sé cómo te podemos ayudar para reducir tus costos y que puedas de verdad, o sea, puedas gastar conscientemente ya con nosotros, ¿sí? De una manera más de servicio al cliente. Y ahí empecé yo misma a generar ese modelo para ayudarles a clientes a negocios locales a posicionarse en Google sin pagar por publicidad como primer. mi recurso. Este señor, le empezamos a hacer el SEO básico y los costos de publicidad le bajaron un montón y tenía los resultados. Entonces, ahí yo dije, yo me voy a ir sola a ayudarle a negocios. Ahí descubriste el... Ahí empecé a tener... Empecé el hueco, un hueco que había ahí por llenar. Sí, ese hueco de la gente pensar que pagando ya se le soluciona el problema, pero no. O sea, y tengo muchos clientes que pagan mucho por publicidad y empezaron a utilizar SEO e igual invierten en publicidad, pero es más bajo el costo porque Google le dice, tú estás optimizado, te prefiero mostrarlo orgánico y ya si tengo que ponerlo pagado, pues le muestro lo pagado a la gente. Pero es por ese insight que tuve trabajando ahí. Si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera podido tal vez aprender cómo se hace de manera muy básica. Hay gente que no sabe, piensa que... La gente piensa que SEO es algo por allá, que el código y que el no sé qué y que las palabras clave que son cómo se hace. Es muy sencillo, pero eso es lo que te dispongas a aprender. Eso me lleva a un tema y es precisamente que la mayoría de empresas, emprendedores, dentro de esas estrategias comerciales a nivel de marketing no implementan una estrategia de SEO. No la implementan, es decir, se meten, vamos a hacer esto, vamos a sacar esta campaña, este proyecto, esta empresa, metamos en redes sociales, hagamos una cosa, la otra, pero el SEO como que lo apartan o no... desde mi perspectiva, no le dan la importancia o no le ven el poder que puede generar. O sea, no son conscientes del poder que puede generar el SEO. ¿Cómo recomiendas tú a un emprendedor que implemente su estrategia SEO dentro de su estrategia comercial para que su empresa... Sí, yo creo, cada vez que yo hablo con clientes acerca de cómo de verdad esto los puede beneficiar, viene algo más atrás, algo más en fondo como empresario, como emprendedor. Y yo les pregunto, ¿ustedes están a largo plazo? ¿Ustedes quieren quedarse en negocio a largo plazo o quieren solo tener venticas así de que de vez en cuando o quieren solo tener tanta facturación por cinco años y después de cinco años se quieren retirar? ¿Cuál es la meta final? ¿Cuáles están por largo plazo o no? Entonces, de acuerdo a su pensamiento, puede ser que SEO no les pueda funcionar porque si quieren gratificación instantánea se van a hacer 100 videos en Instagram o en TikTok y ver cómo lo pueden hacer, pero no es sostenible. En cambio, lo que yo les digo es más que todo son como empresarios o a emprendedores que están empezando a crear algo con un legado. Es, empiecen a implementarlo porque en un año o dos años les va a dar. Entonces, estás cosechando. SEO es un poco más lento porque te estás posicionando en la internet. ¿Cuántos websites en el mundo existen? ¿Sí? De tu industria, de lo que sea. ¿Cuántos blogs no hay en el mundo? ¿Cuántas personas no están poniendo videos en YouTube? ¿Cuántos blogs en LinkedIn? Todo eso tienes que sumar. Tú no puedes pretender que SEO te pueda funcionar en el mes 4 o 5. ¿Empiezas a hacerlo? Genial. Hay mucha gente que se posiciona en el mes 8 o 9 y por eso les digo, están a largo plazo. ¿Quieren de verdad tener un negocio estable que en un año SEO sea su fuente de tráfico más grande? o quieren seguir pagando por publicidad carísima o crear videos y gastar todo el dinero en videos y en pues en todas las redes sociales. No digo que no se haga porque yo lo hago, pero ese es como, para mí, es como el como la espina dorsal del negocio que te trae tráfico a largo plazo. Eso es importante, me parece brutal eso que dices porque el emprendedor muchas veces sabe, estudia, investiga y se da cuenta que hay herramientas. Pero falta una parte que es importante y que desconocemos, no nos las enseñan en ningún lado, en el colegio no, en la casa no, en la universidad no. Y son, es la parte emocional. Claro. Entonces, como lo que estabas diciendo, es como analizar bien el mercado, analizar bien mi proyecto, analizar bien mi empresa para ver y identificar cómo y qué me conviene mejor en qué momento adecuado, ¿no? Sí. ¿Cómo tú crees que los emprendedores deben enfrentar esta parte emocional para manejar mejor todos estos problemas que pasan y sortear y tomar mejores decisiones? Primero que todo, bueno, las personas que digamos están escuchando esto y piensan que quieren empezar a emprender si están en un trabajo y quieren empezar a salirse de ese horario de trabajo y quieren empezar a aprender, a emprender. Quiero que tengan en cuenta que hay mucha, le mete al principio cuando empieza uno como emprendedor es mucha emoción. Es mucha, oh, voy a emprender, tengo un proyecto, estoy súper animado. Me falta su ingenio. Sí, no es que tengo mi propio emprendimiento, empieza uno ahí, sí, como que ya no estoy trabajando, estoy en tal cosa. Y cuando se mezclan ese tipo de emoción y algo, hay un obstáculo que pasa, te caes. Emocionalmente, físicamente, mentalmente, o sea, literal, no me le metas tanta emoción. métetele más lógica, métetele más saber que si estás empezando a emprender, que dejaste todo tú, lo que estás acostumbrado a hacer, hacer un trabajo, tienes que saber que hay que aguantar. Y cuando aguantas, automáticamente tú, tu resiliencia va a subir y vas a empezar a tener mejores resultados porque problemas en un emprendimiento va a haber. Y entre más crece tu negocio, más crecen tus problemas. Pero depende de ti si tienes la resiliencia de solucionar. Sí, crecen tus problemas y es verdad. O sea, mis problemas de antes, ahorita los veo y digo, como nada. O sea, y ahorita son problemas más grandes pero me volví mucho mejor en pensar cómo resolverlo. ¿Tienes alguna táctica, estrategia o algo cuando se presentan estos inconvenientes así? Problemas, qué pasa, no sé. En mi mente, eso es por hoja que aumentar. Yo digo, automáticamente, algo que me pasa está hablando con Sara de eso ahorita, es como que cuando siento que hay un obstáculo o algo no me sale bien o perdí plata por algún motivo, es como, esto es un aprendizaje total. Es un aprendizaje o algo lo voy a sacar. Si automáticamente pienso, ok, esto en qué me está ayudando a mí a convertirte en mejor persona. la cagué, sí, la cagué, pero si no lo hubiera cagado, no hubiera sabido que esto no es para mí o que no hubiera sabido cómo hacer mejor las cosas. ¿Qué opinas de la cagué? ¿Qué opinas del error, del fracaso? Oportunidad, o sea, si tú no la embarras, nunca vas a saber cómo crecer. Del fracaso, del fracaso es cuando más, más le aprendes. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todas estas personas se han llevado más del fracaso que de los logros. Porque el fracaso es cuando viene Elon Musk cuando lanzó los tres cohetes que se le estallaron a los dos segundos que los lanzó. Todo eso para él no fue, o sea, sí, fallaron, la cagué porque algo no salió bien, pero si eso no hubiera pasado, yo no hubiera podido aprender a llegar a Marte o al espacio a hacer las cosas mejor. Entonces, lo mejoró a un nivel que si no hubiera fallado no hubiera sabido qué hubiera pasado del otro lado. Entonces, es eso, son oportunidades automáticamente que a mí me pasa algo negativo. Es de pura fuerza mental, o sea, tú tienes que cambiar la mentalidad, pero eso es un ejercicio que te haces diario. Es como, marica la cagué, bueno, hagámosle, de una. Ya, no importa, o sea, no darle tanto duelo a la cosa. Porque a mí me pasaba eso, yo me daba muy duro cuando yo fracasaba, cuando algo no me salía bien, cuando tenía muchos problemas, digamos, aquí te cuento personalmente, yo no, pues uno como emprendedora al principio no sabe nada de liderazgo, de manejar un equipo. Total. y yo la cagaba mucho porque era muy emocional. Porque yo decía, esa persona, ay, no, es que me dijo esto, no sé qué, y... Uy, sí, eso sí que es. Pero depende de ti, de tu crecimiento mental para poder saber que hay personalidades diferentes y que tienes que saber cómo sacarle el mejor potencial a las personas de tu equipo. Y eso también tiene que ver con uno mismo. La mentalidad, si tú la cagas, automáticamente tienes que hackear tu mente en pensar positivo. y seguir adelante, no darle tanto vuelo. Me daba tan duro lo que te estaba diciendo. Me daba muy duro yo misma cuando las cosas me salían mal. Y yo decía, pero es que hice esto mal, es que yo soy una perdedora, es que toda esta gente teniendo éxito y yo no, como que siempre la comparación y todo me daba muy duro. Uy, uno cae mucho en eso, ¿no? Sí. Y me quedaba yo, me quedaba con eso. O sea, duraba dos días, tres días y después ahora yo pienso y digo, esos tres días yo los perdí. Yo perdí el tiempo por estar dándole duelo a algo que no tiene sentido. Entonces, Por las emociones. Sí. Por no manejar bien las emociones. Entonces, ya ahora que estoy más pendiente y más consciente de mi tiempo, yo no tengo tiempo para darle duelo a algo. O sea, sí, aprendo, la cago, escribo qué es lo que podía haber hecho mejor y sigo adelante con mi vida. Punto. No doy tan duro. Es como se dice más el proceso, ¿no? Al proceso que a la emoción. Es decir, toca llegar, estamos en A, toca llegar a B. Sí. Lleguemos. Si tienes una meta clara, siempre van a ver. Exacto, pero pasan cosas y entonces cuando pasan cosas y uno ahí entra eso, que los otros están mejor, que este está bien, que este está ganando más, en fin, de vainas que se le meten a la cabeza y lo limitan a uno. Y termina afectando al final del día el trabajo de uno. Claro. Porque uno desmente. Literal, pierdes tiempo. Sí, uno se va en los días, mira, tres días y a mí me ha pasado lo mismo. Puede ir una semana y para tomar una decisión importante en algo específico pasan mucho tiempo y por la cuestión de no manejar las emociones, por pensar en otras cosas de que no, que al final del día uno dice, parce, qué bobo. Sí. Qué bobo, yo parale tantas bolas a algo que no tenía por qué. Que no tenía por qué. O sea, lo más malo que puede pasar, pues, no pasa al final del día. Sí, total. Igual. A mí me sirve también eso, que es lo peor que puede pasar y me pongo en escenario negativo, ok, qué es lo peor que puede pasar, tal cosa, ok, listo. ¿Cómo lo va a resolver? Si eso pasa, lo resuelvo de tal manera, ok, listo, hagámosle. Y si la cago, pues ya sé qué puede pasar. ¿Cómo consideras tú cómo se ve hacer una buena estrategia comercial teniendo en cuenta lo que estamos hablando de las emociones? Una buena estrategia de marketing digital. ¿De marketing o comercial? No, de marketing, comercial no, de marketing. Estamos hablando de... Sí. Bueno, si estás empezando a emprender que no tienes un equipo o no tienes personas que trabajan contigo ayudándote, yo digo que primero tienes que dejar de pensar en que la gratificación instantánea te va a llevar a ser millonario. ¿Por qué no? O sea, gratificación instantánea, digo, si suben un video y se quedan esperando. Eso no es una estrategia de marketing. Total. Si yo... Primero, pues educarse en... Ok, ¿cuál es ese proceso que llevo para enamorar a mi cliente? Empiezo por la educación y empiezo a crear un contenido estratégico de marketing que me ayuda a diferentes metas durante el proceso del camino hacia el cliente. Entonces, ahí es cuando empieza ok, tengo que saber que estoy en una etapa de educación y confianza. Entonces, mentalmente, yo sé que tal vez en la educación y confianza no voy a vender. Y está bien. Porque mentalmente estoy ahí diciendo estoy sirviendo y que esto estoy poniendo granitos de arena en cada etapa. ¿Sí? En cada etapa. En cada etapa. Llegamos a Emprendedores Mastermind y estamos en el proceso de descubrimiento, en el proceso de autoridad, en el proceso de crear confianza. Entonces, yo sé que, o sea, sí, han venido personas y miembros a Emprendedores Mastermind, pero no es como mi meta final tener ventas por un video que publiqué en una etapa de confianza. O sea, es que, es como si yo te digo oye, mira, yo te conozco todas por la calle y yo te digo oye, mira, tengo este producto, me lo compras y entonces, es como que, pero, ¿quién eres? ¿Qué beneficia? ¿Has tenido otros resultados? ¿Cuéntame más? Entonces, ahí es, si tú me dices que no, yo me voy a sentir mal porque mi mentalidad está enfocada en la venta. Entonces, mi estrategia de marketing está mal. Entonces, yo empiezo desde la etapa de educación, confianza, generar confianza, marca, hacerme más visible. hay personas que se enfocan en hacerse virales, lo que sea. Otros, después, la etapa de, ok, esto es lo que puedo hacer para ti, esto es lo que necesitas y después, la venta. entonces, en ese proceso, ya la gente te conoce, confía en ti, sabe que puedes hacer el resultado. La próxima vez que tú hagas una llamada a la acción o ofrezcas algo, te van a comprar. Y tiene mejor data para... Claro, para seguir ajustando la estrategia. Si no te sumerges, tú nunca, o sea, tú puedes tomar clases de meditación, tú puedes tomar clases de mentalidad, tú puedes decir, escuchar videos de YouTube todas las mañanas con meditaciones y afirmaciones, pero si tú no estás en el juego adentro soportando fracasos, nunca vas a saber. Total. Bueno, Karen, espero la hayas pasado genial. A ti, gracias, de verdad. Para aportarle al mundo digital, a los negocios digitales, a nivel de emprendedor y conocimiento acertado y organizado en proceso, que tengan como una orientación más clara en un proceso, un paso a paso de cómo poder hacer o tener alternativas para superar ciertas cosas, llegar en resultados A a B, en fin. Sí. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti por lo que estás haciendo. Puede que una persona esté bien de esto y le pueda cambiar la vida. Tú nunca sabes y gracias por esto. Esperemos que sí. síguelo haciendo, transformando vidas, ayudando a otras personas, ayudándote a ti en el proceso y bueno, aquí estamos. Amén. De buena. Muchas gracias. A ti.